Esta noche nos vamos a gozar con Jesús el Nazareno Esta noche nos vamos a gozar con Jesús el Nazareno Invitamos al Espíritu Santo para que este culto se ponga bueno Sí, sí, nos vamos a gozar 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 Esta noche nos vamos a gozar con Jesús el Nazareno Esta noche nos vamos a gozar con Jesús el Nazareno Invitamos al Espíritu Santo para que este culto se ponga bueno Invitamos al Espíritu Santo para que este culto se ponga bueno Sí, sí, nos vamos a gozar 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 ¡Gracias! 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 En el Salmo 22 La Biblia lo testifica En el Salmo 22 La Biblia lo testifica Dios habite en la alabanza Y en la alabanza Y en la alabanza Y en la alabanza Se goza Y si le alaba, se goza Y si le alaba Amén